A mí la verdad es que me da mucha pena como el odio entre una suegra y una nuera no puede parar ni siquiera por amor a un muchacho de 22 años que necesita a su pareja tanto como a su madre. A mí como mamá me llama mucho la atención de que la nuera, imagínate la pareja de tu hijo, tenga que ir hasta tu casa, hasta tu casa para rogarte que tú te quedes con tu hijo que hoy lamentablemente ha quedado en mi pléjico y que llora por estar contigo que eres su madre. Yo creo que cualquier mamá agarra a su hijo, se lo lleva a su casa y se encarga de él, de llevarlo a sus terapias, de hacer que se recupere, de darle amor, cariño, los cuidados, no sé, la atención. Sobre todo teniendo en cuenta que la madre de Anthony no es una anciana, es una mujer joven y fuerte, tiene 43 años, ustedes ya la van a ver en unos minutos. Es fuerte, es una mujer joven y su hijo llora por estar con ella. Realmente hay historias incomprensibles y yo pienso que nadie te puede cuidar, nadie te puede proteger y amar como tu propia madre, nadie. Hasta hace nueve meses Anthony era así como ustedes lo van a ver ahora y hoy van a ver también cómo se encuentra y van a sentir, estoy segura, que van a sentir el dolor y el sufrimiento de este muchacho de 22 años que solo quiere estar con su mamá. Estoy contento, y para todos ustedes, tengo mucha, bastante, chicha, chicha. Antonio, ¿cómo estás? Dame la mano, salúdenle, hola, Katia. Soy Andrea. Queremos ayudarte, a ver, vamos a tratar de entendernos, ¿ya? ¿Tú quieres estar aquí o quieres estar allá? Allá, con tu mamá. ¿Quieres que tu mamá te abrace? Y quieres vivir, vivir acá, allá. ¿Por qué? ¿Quieres vivir allá? ¿Con mamá? ¿Y tú puedes decir mamá? Mamá. Mántenme, mira. Mamá. Mamá. Quédale con tu mamá para que te lleve a tu casa, ¿ya? ¿Sí o no? Eso quieres, que converses con tu mamá. ¿Cómo? Katy. Sí, es lo único que dices Katy. Pero tú sí puedes decir mamá. A ver, vamos a hacer un esfuerzo. Mamá. No, no. ¿Eh? No, sí puedes. A ver, mamá. No, no. Mamá. Sí puedes, ¿ves? Es esforzándote un poquito vas a poder, ¿ya? La vida es difícil. Yo sé que tú me entiendes. La vida es difícil. Y de pronto ahora estás así. Pero tú vas a mejorar. Vas a mejorar. ¿Tú sabes que vas a mejorar? ¿Vas a mejorar? Vamos a ayudarte, ¿ya? ¿Qué cosa quieres mover? Supión, me asegurás. Todo el lado derecho. ¿Él no siente como...? Él tiene mi fleja derecha. Todo el lado derecho. ¿Él lo siente? Sí lo siente, pero no lo puedo mover. Por el impacto del golpe que fue en este lado. Ah, ¿y me está enseñando? Ese sí puede, pero el otro no. ¿Y esta? ¿Y esta? Esa no. Esta no. Ya. Ya. Si no. ¿No siente? Sí siente. ¿Y por qué se golpea? Porque no lo puede mover. Te está mostrando. Yo creo que lo que tenemos que encontrar es un punto medio, en el que ambas se puedan hacer responsables, tú no todos los días evidentemente, pero que puedan partir esa semana, porque asumo que lo que ambas quieren es que él esté bien. Claro, porque yo le digo a la señora, ya señora, ella dice que ella nunca tiene dinero. Entonces yo digo, ya señora, si no me puedo ayudar económicamente, al menos ayúdenlo emocionalmente al hijo para que no retroceda. Claro, claro. Porque yo, o sea, si yo no tuviera los apoyos de mi papá y de mi mamá y de mi familia, yo no sé qué sería de mi vida. Me imagino. Entonces, a veces yo me voy, él se va a hacer, mi mamá se queda responsable de él, él usa pañales. Entonces, esa es mi hermana, tiene que ir al mercado, esa es mi mamá, antes le dice, mi hermana, se tiene que ir al mercado, mi mamá viene y lo limpia, lo cambia, le da de comer. Yo vengo y tengo que llevarla a la terapia. A veces yo vengo cansada, mi mamá lo tiene que llevar a la terapia. Y yo, mi hija, la dejo prácticamente, no lo hago todo el día, mi hija. Sí te entiendo, es difícil. Entonces, yo por eso, al menos que esté con su mamá, sí, lo acepto, pero también que no frustre sus terapias. Él avanzó en un montón, yo no quiero que él retroceda. Él no se valía por sí solo. A él tú lo tenías que cambiar, dar de comer, todo. Él sabe que yo lo amo mucho y yo estoy haciendo muchas cosas por él, pero no me parece justo que su mamá me trate de esa manera. O al menos evitarse molestarme y abstenerse. Pero no, la señora molesta, 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 molesta. ¿Quién es? ¿Quién es él? Ah, tu hija. ¿Y quieres estar con tu hija? ¿Sí? Ya. ¿Quién es este chico tan guapo? Ay, te amo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un beso. ¿Qué pasa? Un beso. Es el que eres tú. Qué guapo. Cuando eras mozo. ¿Quién es ella? ¿Cómo te quieres estar conmigo? Con la mamá. ¿La mamá a Katy? A ti. ¿Te quiere dar un beso? Daré un beso. ¡Ah! ¡Asus! ¡Asus sí! ¡Asus! ¿Tú le amas? ¿Tú le amas a Katy? Sí o no? Sí o no? ¡Ah! No sé, ¿verdad? ¡No me va a llevar! ¡Para, Chono! ¡Vamos a la playa! ¡Sí! ¡A la playa! ¿Quiere ir a la playa? No llores. ¿Ya? No llores, premia. Si tú lloras, no vamos a ir a la playa. ¿O no quieres ir? ¿Quieres ir o no? No llores. No llores, ¿ya? Yo digo, no, si tú como madre, tú como mamá, ves que tu hijo se encuentra postrado en una silla de ruedas. Si ves que la mujer que él eligió así a ti no te guste, está haciendo lo posible por ayudar en su recuperación, llevándolo a sus terapias, tú no vas y le enfrentas, pues. Lo que se supone que haría una madre que ama a su hijo es tratar de llevar la fiesta en paz. Y así no te guste tu nuera y viva una hora de tu casa, pues te comes tu odio y te comes tu flojera. Y vas a ver a tu hijo. Pero no, la madre de Anthony quería seguir con esta guerra y le mandaba a su nuera estos audios realmente ofensivos. Escuchen ustedes. Cansejo, no te doy a ti, mamita, porque no te quiero tampoco. De verdad, nunca me gustaste. Ni tú, ni Estefany, ni igual. Nunca me gustaron, ¿ya? Así que no tengo por qué darte ni gastar mi garganta, ¿ya? Mi saliva. En ti, nadie. Siempre lo dije a Anthony. No me gustan y punto. Ahora sabrá que aprenda, pues. Ahora me lo traes sí o sí o lo mando a traer. No van a ir cualquier persona. Van a ir policías, militares, lo que sea. Y lo sacan de tu casa. A mi hijo me lo tratas bien y me lo doy bien, mierda. Yo lo voy a recuperar acá. Te lo juro. Mi hijo va a seguir caminando acá. Te lo juro. Y aquí tienen otro audio que le enviaba la madre de Anthony a su nuera, la mujer que mientras ella hacía, la verdad, que no sé qué, cuidaba a su hijo que había quedado en mi pléjico. Escuchen. Digo una cosa, Cati. Así te llamo, ¿verdad? Cati Estefany, como la otra mujer. Bueno, tú no me vas a enseñar a ser madre. Mi madre es una mujer. Tú no, estás apenas aprendiendo. Estás en una universidad de quinta categoría. Maestra. ¿Sabes qué? Ni siquiera eso tienes. Educación tampoco no tienes. Grandísima. Babosa. Cuidado de mi hijo y que esté bien, mi hijo. ¿Me entendiste? No estás, porque yo no le he mandado así. Asisté en las drogas, en la calle, lo que tú quieras. No me importa lo que tú digas. Él sabe. Pero no estaba así. ¿Entendiste? ¿Qué hablas de valores hoy? Si tú misma le has mandado a matar a mi hijo, ¿eh? Tú misma y tu gerente, tío, donde trabajaban, te han mandado a matar a mi hijo. Por algo de ser, ¿no? Algo ha visto, ¿eh? O quizás, ¿no? Por ahí, un pretendiente tuyo. Pero, bueno, voy a hacer sobra. No te preocupes. Eso se va a discutir ante la ley. Pero la madre de Antonia, en lugar de ir a ver a su hijo y llevarlo a su terapia, prefería enviarle estos audios amenazantes a Katy, su nuera. Escuchen nuevamente. Solamente cuida a mi hijo, no más. Ten mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado contigo y con tu familia, ¿eh? Yo les puedo pisar la cola. Más de lo que piensan. Ahorita, ni c***o sabes dónde estoy. Yo no c***o a nadie, ¿ya? Mis hijos son mis hijos. ¿Ya? A mí me entregan a mi hijo como yo. A mí no me importa si fue fumón o no. Pero a mi hijo ha estado bien. Yo le he parido bien, ¿ya? Y él lo sabe. Así que no critiques, ni hagas, ni hables, ni m***a lo que no sabes. Simple hablas lo que hablan los demás. Bla, 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 bla. Nada más. Perro que ladra nunca muerde. Así que, mírame. ¿Sabes qué? Si yo te enseñaría como yo vivo, a mí no me importa. ¿Ya? O sea, mi hijo sabe. Muy bien. Por algo mi hijo quiere venir conmigo. Por algo. ¿Ya? Por algo. ¿Ya? Así que no me provoques. No me provoques. No me subestimes. Porque si me subestimas, soy la más m***a. Soy basura como p***a. Como p***a. Soy más m***a que eso. Así que no me subestimes. ¿Ya? Y eso tiene miedo, mi Anthony. Por eso nunca me decía nada. Nunca me decía, me he invitado para allá. Porque, ¿sabes? Yo miro, observo, todo. Así que, de que me dio de hambre en tu casa, es mentira. Yo lo decía por mis amigos que yo había llevado. Ni siquiera yo quería ir allá. ¿Sabes qué? Yo no me rasco. Ni me resbalo. Ante una c***a que tiene de casa. Pero lo que ustedes han escuchado no es nada comparado a lo que ustedes van a ver. Volvemos con eso y con Doña Elba, que va a estar aquí conmigo en el set. Y estoy segura de que todos queremos escucharla. Katy también entrará al set. Y voy a tratar de que ambas entiendan que por el bien de Anthony tienen que aprender, si no es a quererse, por lo menos a tolerarse. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!